La Asociación de Colectividades, a la cual represento, como todos los años, organiza la gran fiesta de los inmigrantes. El día 3 de septiembre organizamos el acto protocolar que se va a realizar aquí en el Centro Cultural, en la Sala Mayor, donde se presentarán las colectividades que conforman la Asociación de Nuestra Ciudad. Una vez finalizado el acto, comenzamos con el acto artístico que está conformado por las distintas colectividades. Eso también es muy importante porque ahí podemos ver cómo es la cultura de cada uno de los países, en lo que ellos nos presentan, en sus bailes, en las distintas danzas con su música, que es importante, y también en su vestimenta. El día 4 es el Día Nacional del Inmigrante. Ese día realizamos en la Catedral de Viedma, a las 20 y 30, la misa en homenaje a los inmigrantes. Después, el domingo 11, es el patio de comida. Se va a realizar en el Dante Alighieri, a partir de las 11, integrado por varias colectividades. A partir de las 15 horas va a haber espectáculos, vamos a decir, artísticos. Música Música Música